Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Satsay Gracias compañeros por luchar, por otro compañero que se merece Vestales condiciones de trabajo Hola que tal, aquí comienza Imagen de Trabajo El programa del Sindicato Argentino de Televisión Se aprobó la Ley Argentina Digital Uno de los temas importantes para nuestro sindicato Nuestra compañera Abigail estuvo conversando con el Secretario de Comunicaciones de la Nación Norberto Werner sobre la Ley Argentina Digital Compartimos la nota Se termina el año y con buenas noticias Sobre todo para la Secretaría de Comunicaciones Cuyo secretario Norberto Werner ya está con nosotros Gracias Norberto por estar con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Bueno, buenas noticias Finalmente se aprobó la Ley Argentina Digital ¿Qué significa la aprobación de esta ley para el país? La verdad que este es un paso Es un paso más pero no es un paso menor Sin duda es un paso muy importante En el camino hacia la Argentina Digital En el camino hacia acortar la brecha digital Hacia que tengamos comunicaciones Y tengamos tecnología de comunicaciones de vanguardia en el mundo Pero además no una tecnología que cede solo a quienes tienen más plata Que es lo que sucede normalmente Sino que logremos extender esos beneficios a todos los argentinos Sin importar la condición económica Sin importar el lugar donde vivan Esto es muy importante Que nosotros desde este proyecto nacional Que inició Néstor Kirchner Y que profundiza la Presidenta Cristina Pensamos permanentemente en que La familia y los argentinos Tenemos que tener la verdadera libertad de elegir en donde queremos vivir Si nosotros elegimos, nacimos y vivimos en un pueblo Ese pueblo tiene que tener todas las condiciones Y entre las condiciones están las necesidades básicas Luz, agua, electricidad Y hoy por hoy la conexión de internet es una necesidad Para los pueblos, sobre todo para el desarrollo económico No hay forma de tener una fábrica No hay forma de tener un emprendimiento productivo Sin tener conectividad a internet Sobre todo la ley está orientada a beneficiar Aquellas pequeñas empresas Aquellas, por ahí, empresas familiares Para que puedan crecer un poco más Y se puedan expandir Esto es verdaderamente así Sin dudas El proyecto Argentina Digital está pensado Como anillos concéntricos En el foco de atención Está cada uno de los argentinos y argentinas Desde sus casas Desde sus trabajos Pensamos en mejorar la calidad de vida de los argentinos Segundo círculo concéntrico De preocupación nuestra De ocupación y de defensa Tiene que ver con las cooperativas y las pymes Precisamente Que son quienes han hecho esfuerzos Y que tienen que crecer La verdad que existen Sobreviven en muchos casos Y esta ley Junto con una cantidad enorme De acciones concretas Que viene generando el gobierno nacional Como Argentina Conectada La Red Federal de Fibra Óptica Definiciones que ha dado la AFSCA Por ejemplo Y la propia Secretaría de Comunicaciones Para permitirles a las cooperativas Dar televisión por internet Eso ya existe en la Argentina En lo que se llama el protocolo de IPTV Y después Finalmente Está la cuestión de las grandes empresas Y en eso la definición es Que compitan La verdad Son grandes Y lo que hacen normalmente Es separarse en los segmentos Para que cada argentino Tenga que contratar siempre A dos empresas o a tres empresas La idea es que entre ellos compitan Y para eso también La ley de Argentina Digital Genere el marco Porque las empresas zonas no compiten Si no las llevamos a esa tarea No sucede Recién usted hablaba De contenido a través de internet Bueno Muchos sectores Que tal vez no están tan de acuerdo Con Argentina Digital Hablan que las telefónicas Por ejemplo Ya brindaban contenidos A través de internet Y que esta ley En realidad Beneficia a las telefónicas ¿Qué opinas? Que precisamente Ese argumento Se cae por sí mismo Porque lo que decimos Desde el día uno Cuando presentamos Argentina Digital Es que la convergencia Ya llegó Ya Los contenidos Se transmiten Por las redes De manera indiscriminada Por supuesto Toda la regulación Relacionada Con licencia De servicio De comunicación audiovisual Existe Se sostiene Y se fortalece Con Argentina Digital Pero la situación De que se transmitan Contenidos Youtube Vimeo Etcétera Ya existe ¿Cómo queremos que eso suceda? Queremos que suceda Anárquicamente Queremos que suceda Sin presencia del Estado O queremos que suceda Con un Estado Que acompañe regulatoriamente Por lo tanto Si esto ya pasaba Si las telefónicas Ya lo hacían ¿En qué beneficia? Que las regulemos ¿Cómo puede? A las telefónicas Beneficiar que regulemos Eso que hacían antes Por el contrario Por eso el propio argumento Se cae en sí mismo Esta ley viene a A garantizar también Un Estado presente No en los contenidos No en qué cosa Se dice En las redes Eso al contrario Se garantiza Y se fortalece La línea De que nadie Puede meterse Ni el Estado Ni las empresas privadas En qué decimos Los argentinos A través de la red Pero sí Empezar a regular Todo ese sector Que hoy estaba Absolutamente liberado De las reglas Del mercado salvaje Y por eso las pequeñas No pueden crecer No hablamos de censura Entre comillas Pero sí Tal vez Otra de los De los puntos negativos Que se trataba Era de la cantidad De puestos de trabajo Que seguramente La competencia En algunos lugares Podría ser desleal Pero no por una cuestión De competitividad Sino por una cuestión De poder adquisitivo Y entonces De esta forma Se cerrarían Algunas empresas Sobre todo En el interior del país Yo No 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 En perspectiva Por el contrario Por el contrario Porque ¿Qué mecanismo Establece Argentina Digital? Obviamente en pleno funcionamiento Que no va a ser De un día para el otro Porque también hablaban De los plazos de transición Naturalmente Por cuestiones tecnológicas Por cuestiones de regulación Por cuestiones de la situación Actual del mercado Esto va a llevar Un tiempo de aplicación Nosotros nos imaginamos Que por la misma red Por el mismo cable Uno pueda contratar A distintas empresas Entonces Por el contrario Si las empresas Que tienen menos capacidad De hacer infraestructura Van a poder usar A mejores precios La infraestructura existente Por lo tanto Van a crecer Y la gente Va a poder elegir Más compañías Incluso va a poder Contratar dos Al mismo tiempo Por lo tanto Nosotros no tenemos Una expectativa De que se pierda Un puesto de trabajo Por el contrario Que las empresas Pequeñas crezcan más Tengan más capacidad Para crecer Y para sostenerse En el tiempo Y además Como la accesibilidad Y internet Va a llegar A todos los argentinos Va a ir lugares Donde ni siquiera Hay empresas Donde va a poder haberlas Y ahí En esos lugares Es donde siempre Aparecen las cooperativas Y las pequeñas empresas Así que al contrario No solo no vemos Que se pierdan Puestos de trabajo Sino que se van a ganar Puestos de trabajo Y además Se van a ganar Puestos de trabajo Con un marco Regulatorio adecuado Triple play O triple explotación La empresa Telecentro Terceriza el trabajo Para pagar Menores salarios Evadir los convenios Colectivos E incumplir Las leyes laborales Señor usuario Téngalo en cuenta Es un mensaje Del sindicato Argentino De televisión Finalmente Ya es ley El proyecto Enviado al Congreso De Argentina Digital Y para hablar De esto Estoy acompañada Por Walter Bursaco Que es el presidente De ATVC La Asociación Argentina De Televisión por Cable Walter gracias Por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Bueno Finalmente Argentina Digital Ya es ley ¿Qué significa esto Para la industria? ¿Cuál es el sector? Explícame un poco Bueno Finalmente O lamentablemente Es una Noticia Que no nos Cae muy bien Al sector El sector Está integrado Por 700 Empresas La gran mayoría Pymes Que atienden 1200 localidades En el interior Del país Que producen 700 canales Locales Con contenidos Locales Regionales Que dan pluralidad De voces Que respetan Las culturas Y las entonaciones De cada uno De los pueblos Ese es el sector Que representamos Y defendemos Y la aprobación De Argentina Digital ¿En qué Involucra el sector Tanto positivo Como negativo? Bueno Lo más negativo Es la forma En que Se discutió La ley Negar la convergencia Sería Tratar de tapar El sol Con las manos Pero La verdad Más pura Es que Para que haya Una verdadera convergencia Y que un sector No esté atropellando Al otro Tiene que ver Con estudiar Los mercados Darle Tiempo Para que se actualicen Las tecnologías Considerar La envergadura De las empresas E incluso Hasta la nacionalidad Del capital Cuando yo hablo De 700 empresas Son todas nacionales Ahora Si fijamos Un poco Los discursos Desde el oficialismo Hablan De una equidad Social Para el mercado Tanto para los usuarios Para los dos Desde el oficialismo Ese es el mensaje Desde la oposición Lo que se está diciendo Es que en realidad Esto no va a suceder Que hay en riesgo Puestos de trabajo En diferentes locales Localidades O provincias No importa De la República Argentina Y que además A todo esto Beneficia A las empresas De telefónicas ¿No? A las telefónicas Directamente ¿Qué parte hay de cierto En los dos discursos? Yo lo voy a decir Desde el punto de vista De cómo operan Los mercados Digamos En los discursos Y en el papel escrito Pueden entrar Los conceptos Más altruistas Y más altos Para una sociedad La verdad más pura Es que a nosotros No nos parece Que los objetivos De la ley Se vayan a cumplir Así como está escrita Por cómo funcionan Los mercados Porque puede estar El derecho humano Del acceso Del acceso a la comunicación Hasta el día de hoy ¿Vos no crees De aquí? ¿Qué parte de los co-estero? ¿Qué parte de la ley? que solicita una licencia, se la otorgan. Va a defensa de la competencia, de la misma manera que prevé esta ley. Defensa de la competencia tiene escrito un dictamen que lo repite en todos los casos, y para ser honesto, en todos los casos menos uno, pero en las más o menos 60 licencias que han otorgado las cooperativas pasó esto. Entonces, yo entiendo que haya un artículo 94, casi se cae de la ley, entre las cláusulas transitorias de la ley, ni siquiera entre las cláusulas que van a permanecer durante todo el tiempo, para regular el inicio de la convergencia en ciertos lugares, pero esto queda al arbitrio de la autoridad de aplicación. Nos hubiera gustado ver esto escrito en la ley y no en las manos o la capacidad de decisión de un funcionario, que además, un día puede decidir para un lado, pero como la ley lo habilita, otro día puede decidir para el otro lado. Muchísimas gracias, Walter. Muchas gracias a ustedes. Telecentro se promociona como una empresa de vanguardia, pero puertas adentro explota a sus trabajadores, promueve su desafiliación sindical y no cumple con las leyes laborales. Señor usuario, téngalo en cuenta. Es un mensaje del Sindicato Argentino de Televisión. Se aprobó el proyecto de ley Argentina Digital por 131 votos a favor, 97 en contra. Y para hablar, ¿qué significa esto en el sector de las telecomunicaciones? Ya estoy acompañada por Marcelo Tulisi, que es el representante del sector PYME de cable. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué significa para el sector la aprobación de Argentina Digital? El proyecto de Argentina Digital viene a corregir algunas cuestiones que estaban desactualizadas porque la ley que regía las telecomunicaciones data del año 72 y la verdad que era necesario una actualización por el cambio tecnológico que se han producido en las últimas décadas. El advenimiento de internet hizo un quiebre dentro de la sociedad y por lo tanto era necesario que el Estado tomara parte en estas cuestiones. Más en un mercado donde está netamente dominado por las telefónicas, que son los grandes carriers. Ahora con el desarrollo que está realizando Barsat en el tendido de fibra, eso viene a regular un poco el precio del valor del mega y del tráfico de internet. Y para el sector en sí, ¿qué significa? O sea, para los representantes que vos en este caso estás encabezando. Sí. Para nosotros, digamos, al entrar las telefónicas al negocio audiovisual, cosa que estaba prohibida por la ley 26.522, la verdad que nos hace un poquito de ruido porque competir contra las telefónicas no es sencillo. No es sencillo por el volumen de negocios que manejan ellos. No te olvides que la utilidad que tienen las telefónicas en Argentina es lo mismo que factura el sector de televisión por cable. La utilidad. Estamos hablando de cifras multimillonarias. ¿Y entonces qué están esperando en este caso? Nosotros estamos esperando que en la reglamentación, hemos hablado, hemos participado en todas las audiencias del Senado, se ha hecho un buen trabajo, se ha hablado con legisladores, se ha hablado con el gobierno, donde manifestamos nuestra preocupación. Todos han entendido la preocupación del sector PyME y nos han prometido que en la reglamentación van a quedar contempladas las cuestiones que a nosotros nos preocupan. ¿Por ejemplo? Como en las plazas donde debería estar protegida la PyME, el plazo que debería estar protegida la PyME, y la protección que necesitamos nosotros no es por negocio, sino simplemente es para que podamos desarrollar nuestras redes, actualizarnos, porque la financiación que tenemos nosotras, no es la misma que tienen las multinacionales. Nosotros nos financiamos en bancos con tasas muchas veces muy caras, con plazos cortos, por lo tanto, para nosotros los recambios tecnológicos son bastante complejos. Por lo tanto, necesitamos una protección para poder actualizarnos y poder estar a la altura de las circunstancias en la competencia y brindarle a la gente cada vez mejores servicios. A ver, durante todo el debate que se está realizando, tanto por el proyecto de ley, tanto en diputados, después en senadores, ahora directamente ya con la aprobación de Argentina Digital, se decía desde la parte del oficialismo que esto, la aprobación de esta ley de Argentina Digital servía para tratar de poner un manto de equidad en toda la sociedad. Desde el sector opositor lo que reclaman es que beneficia a las telefónicas. ¿Cuál es la postura? ¿Beneficia o no beneficia a las telefónicas? La verdad que el beneficio en las telefónicas es que ahora pueden ingresar a un negocio que lo tenían vedado, que es dar televisión por cable. Por la ley 26.522, era bien explícito que no podían dar. Lo bueno que tiene esta ley, en muchos aspectos, es el tema de que regula la interconexión, que es el gran problema que tienen las pymes para dar internet. En la Argentina se da una cosa muy loca, que el mismo proveedor de los megas después es tu competidor como minorista. O sea, Telecom te vende los megas y por el otro lado es tu competidor como Arnet. Y nosotros tenemos casos muy concretos donde pedimos ampliación de megas y te dicen no, no hay. Y por el otro lado, al otro día aparecen con una oferta espectacular de Arnet. La verdad que con esta ley muchas de esas cosas se deberían terminar. Bueno, lo que hay que esperar entonces es ahora todo el trabajo que viene ya con la reglamentación, la regulación, y ver si definitivamente ustedes pueden tener una competencia. Nunca va a ser igual, o sea, nunca va a ser de equidad, pero al menos sí de muchísimo trabajo y esfuerzo como para poder terminar la inversión. Yo confío que la reglamentación va a salir como nos prometieron. Todos saben que el sector Pymes es un sector muy dinámico, genera muchos puestos de trabajo. Cada pueblito del país tiene un canal local. Digo, eso hay que protegerlo, hay que cuidarlo, pero exigirle también. Nosotros no queremos prebenda, queremos que nos protejan, pero que nos exijan. Queremos cumplir con el cliente y darle un buen servicio. Me parece que eso es lo que pedimos. Y después, bueno, veremos qué pasa, qué sé yo. Dentro de unos años te diré. Ojalá. Yo para terminar quiero agradecerle al sindicato de televisión porque nos ha apoyado muchísimo en todo esto y fundamentalmente a los trabajadores de la televisión por cable que sin ellos no podríamos desarrollar esta actividad. Y la verdad que un saludo para la fiesta y que tengamos todo un buen año. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor. ¿Usted sabía que la empresa de cable Telecentro terceriza el 80% de su actividad precarizando a los empleados, quitándoles derechos y pagándoles mucho menos de lo que exige la ley? Señor usuario, téngalo en cuenta. Es un mensaje del Sindicato Argentino de Televisión. Y seguimos en imagen de trabajo y seguimos hablando de la ley argentina digital. Por eso nos visita Mónica Contrera, es miembro del Consejo Directivo del Satsai y diputada nacional por el Frente para la Victoria por Chubut. También nos visita Damián Loretti, director de legales del Satsai. Ellos estuvieron charlando con nuestra compañera Abigail. Mónica, vos luchás muchísimo por las telecomunicaciones para poder aunar a toda tu provincia, a todo Chubut. ¿Qué opinás de la Argentina digital? Bueno, este es un problemita también que tenemos a corto plazo, ¿no? Es una ley, digamos, que para actualizarla después de tantos años es importantísimo hacerlo. Sin ninguna duda a la convergencia tenemos que ir. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, tal cual está planteada nuevamente por el Ejecutivo Nacional, tenemos serios inconvenientes, sobre todo los que estamos en esto, en televisión. Y bueno, y veremos qué pasa. Y esto otra vez se me vuelve a poner a mí en el umbral, en donde obviamente si se avanza en esto de salir de un monopolio chico para entregárselo a un monopolio mucho más grande y no solo nacional, sino que global, realmente nos preocupa y otra vez estaré en la vera de la oposición. Discutiendo. Discutiendo el tema. Discutiendo. Así que... Y entonces, diputada Mónica Contrera, ¿qué pasó? Bueno, tal cual dije, la ley ha sufrido, muchas reformas, muchas de ellas gracias al trabajo que se hizo en senadores desde nuestro gremio y obviamente con la asistencia legal del compañero Damián Loretti. Bueno, reformas sumamente importantes. Obviamente eso hizo que yo votara la ley. ¿Sí? Vamos a sumar a esta charla a Damián Loretti, director de legales del SATSAI. Gracias Damián por estar aquí con nosotros. Bueno, referente a estos cambios que tiene la ley, a esta modificación que se le ha ganado en el último tiempo, ¿cuál es el impacto dentro del sector? Legalmente. El primer impacto dentro del sector es que entran las empresas telefónicas llamadas incumbentes, o sea, telefónica y telecom, que por la ley de medios del 2009 no podían entrar. Ahora, en el proyecto del 2009 sí podían entrar, con una serie de barreras regulatorias. Sería largo de explicar, pero eran 13 condiciones. En el primer proyecto, en el proyecto que entra al Senado, que Mónica dijo bien que no iba a votar, esas condiciones no estaban. Hoy no están todas, pero está sentado, que hay búsqueda clara de condiciones, de lo que se llama simetría, para que el mercado más grande no se coma al mercado más chico. ¿Y se puede lograr a que estén esos 13 puntos? Bueno, algunos de ellos sí están planteados de modo indirecto, por vía de esto que yo llamo simetría, de los actores que van a entrar a competir contra las telefónicas. Otros están previstos, en términos de principios, sujetos a la reglamentación. Y ahí hay un dato central que es lo que se llama, entre comillas, cuál es el espíritu del legislador, que tiene que ver con el discurso de Mónica del otro día, que es claramente implementación gradual. Implementación gradual es una frase de un compañero nuestro hablando frente al Senado, diciendo que no podían entrar sin barreras. Mónica, frente a esto entonces, el discurso, o al menos el debate que se realizó en Diputados, dentro de la comisión, ¿vos saliste conforme frente a esto? Mirá, en realidad la gran discusión se dio en el Senado, ahí se trabajó fuertemente, ¿no? Tanto con el compañero Belingieri, con el compañero Horacio Arrezaigor, con el compañero Loretty, donde indudablemente, y en la charla que da Gustavo Belingieri en el Senado, grandes de las modificaciones fueron planteadas. Es más, vos podés confirmar, Damián, con respecto al día del tratamiento en comisión en el Senado, lo de Aníbal Fernández, ¿no? Con respecto a los cambios tomados en la ley, en que se vayaban, ¿no? ¿Qué pasó? Te explico. Un senador de la oposición tomó los dichos de Gustavo para replicar el proyecto oficial, y Aníbal Fernández pide una interrupción y dice, esos son de tal día, y el dictamen del Senado es de 10 días después. Con lo cual responde al proyecto original, en la misma línea de lo que Mónica contó. Hay otras incorporaciones importantes, la autoridad de aplicación, hay participación de los trabajadores, hay una cláusula de desagregación de unidades de negocios para no solapar el mercado más chico con el más grande, y hay un artículo que claramente habla, y eso es una iniciativa nuestra, de respeto a las incumbencias profesionales. Hay un punto dentro de la ley, y sobre todo que merece mucha atención de todos los trabajadores, que es en algunos sectores, están hablando de pérdidas de trabajo, sobre todo en localidades muy chicas del interior del país, donde dicen que tal vez esta competencia de las telefónicas puede llegar a ser bastante fuerte para aquellas pequeñas empresas o empresas familiares, que hablan aproximadamente, un número a cifra nacional, entre 40.000 y 50.000 trabajadores que se quedarían en la calle. ¿Esto es así? A ver, el número no da. El número es mayor que, ese número de localidades chicas es mucho más que la totalidad de la actividad del cable en su conjunto, con lo cual, ahí hay una exageración que no sé dónde sale. Dicho esto, sí hay una previsión específica, lo que se llama zonas de promoción, en la primera parte del artículo 94, y ahí es donde impacta claramente el concepto llamado de implementación gradual, en el cual la reglamentación deberá determinar los modos de entrada que obligan, por ejemplo, a cosas que estaban previstas así en el 2009 y que se obliga también a las cooperativas, que es pasar por la Comisión de Defensa de la Competencia y que los dueños de los postes se los tienen que dar a los otros. ¿Eso es de doble vía? Uno pensaría tontamente, ¿el chico le va a tener que prestar grande? No, como lo que está previsto, puntualmente, literalmente, son regulaciones asimétricas, eso indicaría que el más chico no le dé al más grande en las mismas condiciones en que el más grande le debería dar, si quisiera, al más chico. Al más chico. Lo que hay que esperar es que la reglamentación cumpla con lo de la ley y vamos a estar observando que eso pase. Esa reglamentación, justamente, también es una de las cosas esperadas por muchos de los, sobre todo representantes del sector PyME, ¿no?, de cable, donde decían, lo que nosotros estamos esperando es que se haga, al menos, como una especie de tope entre la cantidad de población, la cantidad de kilómetros, la cantidad de clientes, el valor del cable, como para que nosotros tengamos una competencia un poco más tranquila, entre comillas. O sea, que esto hay que esperar sí o sí a la reglamentación y teóricamente, por lo que vos decís, Damián, esto se va a realizar. A ver, el teóricamente es vamos a exigir que se cumpla. Claro. De hecho, hay un Consejo Federal que en el primer proyecto no estaba previsto, que incorpora representantes sindicales, los trabajadores del sector, auspiciamos que haya uno que reclame desde el Consejo Federal al directorio, que en definitiva se nombre, y como gremio también lo vamos a reclamar. Porque lo que hay que proteger acá no es solo la fuente de trabajo, lo que hay que proteger acá es un tema de actividad. Claro. Porque lo que hay que mantener es el arraigo de medios independientes para no salir de un proceso concentrado a otro. A otro. Sí, de un multimedia a un multimedia. O al mismo con cambio de actores. Exacto. Entonces, en esa línea, proteger las fuentes de información independientes como fuentes plurales, que es lo mismo que reclamamos en la ley de medios, la filosofía sigue siendo la misma. Bueno, igualmente... Perdón. Y también el tema de evitar monopolizar. Es decir, de pasar de un monopolio chico a un monopolio grande. Eso lo tendrá que de alguna manera garantizar esta nueva figura que se establece en este... Digo, acá hay una situación para tener clara entre nosotros, entre nosotros como actividad, que es el respeto de reglas asimétricas. Exacto. No se puede tratar igual a los grandes que a los chicos. Y la asimetría implica que los chicos tengan mejores condiciones que los grandes. Una de las cosas que nos decía el Secretario de Comunicaciones de la Nación en el día de hoy, Norberto Werner, es que uno de los puntos que fue muy discutido y que además muy temido era la calidad del contenido de información. Que el gobierno no se va a meter, que el Estado, en realidad no el gobierno, el Estado no va a controlar el contenido, que esto es algo que tiene que quedar absolutamente claro, sino que se puede publicar, decir, lo que se quiera, ahora, siempre dentro de los parámetros que justamente implica la ley. Si me permiten, ahí había un descalce entre una frase que decía esto no regula contenidos con la definición de que era un servicio TIC incorporado a la ley. Y ahí también trabajamos. Porque lo que obligaba, mal escrito mi criterio, es que quien hacía, por ejemplo, tratamiento de datos, de datos en sentido digital, ya fuera por texto, imágenes o audio, tenía sacado una licencia. Hablando con compañeros que están en lugares de responsabilidad, decía, eso implica, primero, chocar con la ley de avias data. Segundo, que si el sindicato tiene una página web, ahí hace tratamiento de datos, materialmente hablando y digitalmente hablando. Entonces yo pregunté, ¿le van a pedir una licencia y que pague una tasa cada persona que tenga un sitio web? No, eso es una locura. Bueno, eso se retiró. Había una acusación de la oposición que eso era un mecanismo de control de quienes pusieran información. La idea no era esa, yo creo que estaba mal escrito, pero la idea yo tiendo a creer que no era esa. Entonces se achicó el universo de aquello que tiene que pedir licencia y no son estos casos, sino que la licencia básicamente, como ocurre hoy, por eso digo, creo, la idea no era esa, es que todo aquel que presta servicios de conectividad va a tener que pedir una licencia. Bien, agradezco muchísimo a los dos por haber estado con nosotros este domingo. Que tengan felices fiestas. Gracias, Abby, igualmente. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz año nuevo. Y nosotros llegamos al final. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo en imagen de trabajo. deseándoles que tengan una linda noche buena y una feliz Navidad. Hasta el próximo domingo. V a defender la dignidad, compañeros del Satzay.